Imagínense lo de ayer, el presidente del PAN presenta una solicitud para que intervenga la Suprema Corte y le corrija la plana al Consejo Electoral y al Tribunal Electoral, cuando no le corresponde, de conformidad con la Constitución, a la Suprema Corte intervenir, es facultad exclusiva de estos órganos electorales, tanto del Consejo como del Tribunal. ¿Qué es esto que es elemental que está en la Constitución? No lo sabía, primero, el presidente del PAN. ¿Cómo se atreve hacer un planteamiento así? Porque es intentar una ilegalidad gravísima, una violación a la Constitución. Bueno, eso el presidente del PAN, los dirigentes de los partidos tienen que actuar de manera responsable. Los partidos son entidades de interés público. ¿Cómo van a actuar así? Pero bueno, aceptando sin conceder que el presidente del PAN no sepa lo que establece la Constitución, que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia acepte el recurso y lo turnen a un ministro, hasta ese ministro que es indefinido políticamente hablando, le dio miedo. ¿Qué es esto? Hasta reaccionó. Dijo, no, esto no. El ministro Carranca, no tienes ahí… porque esto no sale en los periódicos ni en los periódicos, ni en la radio. ¿No tienes la declaración de él? La declaración. Gracias. Vamos a reconocerle porque… Pero imagínense cómo está el Poder Judicial, que lo está defendiendo el Washington Post. Por eso digo, hay una profunda crisis en el manejo de los medios de información en el mundo y cuando menos hay falta de profesionalismo en los medios más famosos, el Washington Post, el Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times. Imagínense un editorial del Washington Post para decir que, como en el tratado, se establece que debemos de mantener políticas conjuntas en materia económica, comercial, ellos dicen ah, como se tiene un tratado, pues ya son como estados asociados, ya México no tiene su independencia, no es soberano, ya no puede modificar su Constitución, no puede reformar las leyes. De veras es un tiempo decadente. A ver qué dijo el ministro. Es el órgano especializado competente para conocer en última instancia sobre la debida asignación de diputaciones o senadurías por el principio de representación proporcional hecha por el Consejo General del INE, asumiendo así su responsabilidad histórica. De conformidad con el artículo 99, fracción primera de la Constitución y el diverso 62 de la Ley General de Medios de Impugnación, la Sala Superior es la única autoridad facultada para revisar la asignación de diputaciones o senadurías por el principio de representación proporcional. Por lo tanto, no puede caber ni la menor duda, no puede caber ni la menor duda de que yo soy y seré el primero en observar y respetar esta previsión competencial específica. Cada órgano del Estado mexicano debe y tiene que asumir en este sentido la responsabilidad que la Constitución le confiere. Es cuanto y muchas gracias nuevamente, ministra presidenta. Tenga para que aprenda. Bueno, pero imagínense, eso fue ayer, ¿no?, antier, pero la propuesta la hicieron… ¿O se entró el trámite el viernes? Y ese es el Poder Judicial que están defendiendo. Y luego lo que establece, Elizabeth, de lo que gana, ¿por qué no pones otra vez la gráfica? Ese es el salario mensual, yo creo que incluyendo todas las prestaciones, ¿no? Y el salario mensual promedio de los trabajadores inscritos al Seguro Social es de 17 mil 906, ahora más o menos de esa cantidad, y el mínimo son 7 mil 750, y eso que se ha aumentado, pero miren la desproporción. Y yo estoy ganando 200, bruto, neto como 140, 130, 140, para 792, ¿te rayan esto? Entonces, pero además está en la Constitución, pon el artículo 127, la Constitución sólo tiene 136 artículos. Entonces, esto es lo que están defendiendo. Deciden que el secretario del Estado del señor Faldar, aquel Salazar, en su propuesta. Bueno, pues tienen todo su derecho de hacerlo, son libres, por aquí debe estar, ningún servidor ese artículo. Así, señor presidente. Desde el Estado del meinematán, el señor Faldar, el señor Faldar, el señor Faldar, el señor Mejoratán, el señor Faldar, el señor Faldar, el señor Faldar, el señor Faldar. ¿Violan la Constitución?, pero si nos vamos a lo que hacen los jueces, platicaba yo de cómo un juez hace 10 días concede un amparo para que el gobierno le pague una indemnización a un supuesto propietario, que debe ser nieto, bisnieto, si es que existió la propiedad, por una afectación que se llevó a cabo cuando se construyó el ferrocarril del Istmo. El ferrocarril del Istmo se inauguró en 1907 de Coatzacoalcos a Salina Cruz y esta supuesta afectación es de 1908 y está obligando al juez a que se pague la indemnización al supuesto dueño de un terreno, heredero de un supuesto propietario de aquel entonces, más de un siglo. Y todos los jueces, magistrados, ministros sirviendo a las empresas extranjeras, por ejemplo, en el caso de la industria eléctrica, eso es lo que hay en el fondo también, echaron abajo una ley en el Poder Judicial para beneficiar a empresas particulares extranjeras y que se cobrara más por la luz a los consumidores mexicanos. Entonces, ¿al servicio de quién están? Los jueces, los magistrados, los ministros. ¿El Poder Económico? Sí, algo que no saben los del Washington Post. ¿El Poder Económico?